Sí, realmente estamos muy contentos y muy satisfechos de poder estar esta noche aquí junto con Jorge Ravey para ofrecer esta charla del Gobierno de San Carlos Centro sobre el tema reciclado de residuos, pero creo que Jorge se va a referir concretamente al tema. Yo lo que quería destacar era fundamentalmente el gesto del Club de Leones de haber tomado como propia, como iniciativa propia el hecho de cuidar la ciudad, de cuidar el ambiente y de que como institución ellos están transformando esta idea del municipio de San Carlos Centro en una premisa propia y esta noche han hecho su aporte y realmente han convocado tanto a sus miembros como a los vecinos para continuar generalizando estas ideas. Este es un proyecto que dio inicio en la gestión del ingeniero Jorge Plasensotti en lo referente a dar una solución definitiva al problema de los residuos a través del procesamiento y que está generando una serie de apoyos y de contribuciones y de adhesiones de la comunidad toda. Pero fundamentalmente estamos muy contentos esta noche de poder decir que una institución importantísima de la ciudad está tomando como propio esta iniciativa. Sergio, como decíamos, siempre el Club de Leones comprometido con el medio ambiente y con esto aún más. Sí, exactamente. También agradecemos a la municipalidad y al Gobierno de San Carlos Centro, ¿no es cierto?, de podernos tomar, dejarnos el lugar como para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, que es de poder hacer lo que es ambiente, ¿no es cierto? Lo primero de todo, lo más que hay que concientizar a la gente de no quemar más basura, que no tengamos tanto monóxido de carbono, ¿no es cierto?, en el aire y todo eso, que tengamos un mejor planeta para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no es cierto? No, 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 no Gracias por ver el video.